Y en aceite. Escúchame, ¿tú serías capaz de cancelar la boda entre Lolito y Vegetta? ¿Lolito y Vegetta se van a casar? ¿No lo sabías? ¿No? Pues se van a casar y no puede ser. En plan, no se puede permitir. Por una razón muy grande. Y secreta. Por una razón. No lo sé, pero es... No, no, no. A mí dime razón. Si tú me das la razón ahorita... A mí... Escúchame, escúchame, escúchame. Los dioses han contactado conmigo. He tenido contacto directo con los dioses y me han dicho Rubius, no puedes permitir que Lolito y Vegetta se casen.